La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tendría listo el fallo sobre el proceso que se le sigue a los magistrados de la Corte Suprema dentro del llamado cartel de la toga. Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, declararon hoy los magistrados auxiliares de la Corte Suprema de Justicia dentro del llamado caso del cartel de la toga. Uno de ellos fue Javier Hurtado, magistrado auxiliar del togado Gustavo Malo, señalado de presuntamente haber recibido dineros para engavetar el proceso en la Corte que se le seguía al congresista cordobés Musa Bezaile. Hoy hemos adelantado testimonios solicitados por la Procuraduría General de la Nación. Al concluir la audiencia se conoció que existirían serios indicios para continuar con el proceso que sería llevado a la plenaria de la Cámara de Representantes. Vamos en los próximos días a emitir decisiones de tal manera que los colombianos sepan qué fue lo que realmente ocurrió acá. El pronunciamiento de la comisión sería antes de concluir esta semana.